Amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Cachay. No estoy detenido, señores. Estoy porque este 25 es el aniversario de... Pelotón Cobra. Pelotón Cobra, ya saben. Cobran de 100 lucas para arriba. Bueno, un saludo muy cordial para toda la gente linda, porque a la policía se le respeta. Yo soy del grupo Ternas, soy Cachay. Pórtense bien, porque si no, me lo voy a Cachay.